¡Suscríbete al canal! Y el movimiento representó una raza de colores diferentes Que se funden para hacerse transparentes Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Mi sangre ya ardiente está Vibrando emoción, lista para amar Y el corazón, la leal compás Y ya comenzó a compartir Represento a los que llevan la música por dentro Se ama por romper salsa con flamenco Lo que importa es el sabor y el movimiento Represento una raza de colores diferentes Que se funden para hacerse transparentes Y yo soy el vivo ejemplo de mi gente Represento Sentimiento Los que en este momento Añoran su patria por estar muy lejos A los miles de hermanos que están a mi lado Buscando un abrazo Represento Salsa, sabor y movimiento Yo represento Sentimiento Crepe ¡Víjalo! Música Salsa, sabor y sentimiento Salsa, sabor y sentimiento 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 Yo soy latino con un sabor Pero pucán Y a esta gente siempre que tenga la oportunidad Sentimiento Y a cada momento Créeme que lo represento Represento Salsa, sabor y sentimiento Por eso yo Sentimiento Represento Represento Desde las ondas del mar Que son besos a su orilla Una mujer de aguadilla Viene en Ullora a cantar Pero no solo a llorar Un largo llanto Y morir De ese llanto Yo nací Como en la lluvia Una fiera Y mi muerla Larga espera De cobrar Lo que perdí De una lágrima De una lágrima soy hijo Y soy hijo del sudor Y fue mi abuelo El amor único en mi regocino De recuerdo Siempre fijo En aquel cristal del llanto Y como quimera en el campo Y un puerto rico del sueño Y yo soy puertorriqueño Sin nada Sin nada Pero sin quebrantos Y al echón que me desmienta Que se ande muy derecho Y no sea en lo más estrecho Y no sea en lo más estrecho De un San Juan Pa' que la frenta Pues según alguien me cuenta Dicen que la luna es una Sea del mar Sea montuna Como dice Puerto Rico Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Dicen que la luna es una Sea del mar o sea montuna Como dice Puerto Rico Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Yo ser borincano Yo ser borincano Y así le grito al villano Yo ser borincano Yo ser borincano ¡Gracias!